Destinos separados Amen No se como subí a esta maldita mierda nunca Oh Dios, que rico No, 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 yo estoy subiendo aquí a mis pavos cerrando, llega tu hermano Claro, manegro, estoy buscando como salir Voy, 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 voy subiendo Mira aquí, ay, amo un marico, que cague Yo tengo un flare, just in case, si algo pasó Yo también, yo también Ok, hi papito, indiquen, oye Aquí, aquí, esto está coqueteando con la muerte, viste Se asoma a veces Ahí están los dos Claro Fernando, mira, me lleva este que está aquí, este que está aquí Pendiente hacia 9, techo de fusión Ahí hay un deslizante, si, en el techo de fusión correcto Arroga Buen brazo, eh Bien la madre, marica, no tengo placa, joder Eh... Hay uno por aquí, bajando Primero que va a subir por aquí La derecha es buena, derecha es buena Si, me tienes cogido Si, me tienes cogido Shhh, shhh, shhh Ay Techo de fusión, techo de fusión, techo de fusión Si, estamos claros Bueno, tenemos que bajar porque los medes pernos bajan las placas Alguien me da placas Si te vas, es difícil darte la maricuna No, ya agarre, tranquilo, mire You got gas moving in Si yo necesito, vas a encontrar, pues tengo... no tengo O sea, tengo esta rejilla Ok, pues tenemos que avanzar, seguimos gas Podemos entrar en prisión por abajo, no? Tenemos que, o sea... Yo no tengo a la derecha Aquí estoy adentro, malica Tu vas, no? Aquí estamos adentro Tu como ustedes Lo que cabe placa llevo Mira, aquí en el que no hay uno Mira, aquí en el que no hay uno Yo no tengo a nadie No puede ser Ellos no van a bajar Están asomados en la esquina, eso sí Hay alguien comiendo, comiendo por ahí Ustedes están abajo? Bajado uno Muerto Me pegaste arriba Seguí, 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 seguí Ay, marisco ¿Lo crackeé el de techo? Ay, puta casa Aquí estoy demasiado coronado en este techo, marisco Ah, f*** el maldito gas Enemies dropping ¿Esto uno? Sí, rip, rip, rip 9 left Keep the pressure on ¿Yuién? Quedan estos, los que están arriba Quedan nosotros los zonas, apetece Sí, voy a lanzar uno para yo cruzar Porque estoy aquí entre ellos No, 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 no lanzo uno No lanzo uno, no lanzo uno, no están viendo Dale Dale Baje uno, me teleferro Qué perro, marisco Bello Va uno por la compra, por la compra Baje en la compra Baje en la compra Baje los de la compra Yo voy a dejar unos, 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 unos finas ahí Voy subiendo Voy subiendo Para allá Dale Los dos en el aire Los dos en el aire Los dos en el aire Dos en el aire Ok Te cayó uno por atrás Cayó uno por atrás de ti Me trataras Por abajo Mira, está cayendo hacia allá Como hacia la otra compra Están por aquí Los veo Están por abajo a mí Ojo que van para la compra, eh Ahí está Ahí está, ahí está Está uno aquí abajo conmigo Bien muchachos Listo, bien Buena, 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 buena 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 Bueno, se vale la última Hello